Dice, este es más bonito, dice, un cuatrillón en la escala numérica a lo largo equivale a un billón de billones, es decir, un cuatrillón son 10 elevado a 24 de lo que sea, ¿vale? Imagina que deseamos tomar un trozo de hierro que tenga un cuatrillón de átomos, ¿qué masa tendrá ese trozo de hierro? Y te dan la masa atómica del hierro que es 54,9. En mi tabla pone 55,5, da igual. Da igual. Ya veremos lo que son los isotopos, pues ya verás como el hierro puede pasar cosas distintas. Entonces quiero calcular cuántos gramos son. Este es justo el contrario del quemos son, aquí miran el número de átomos, ¿qué es de acá? El 10 elevado a 24, ¿qué es eso? Átomos de hierro. Átomos de hierro. Sí. Un montón. Y un mol de hierro tiene 54,9. ¿Qué hago? Lo mismo que eso para el revés, ya. Lo hago con regla de tres. Vamos a ver. Un mol, ¿cuántos átomos son? ¿Cuántos átomos son de hierro? En átomos o moléculas. Un mol fuera, hay que multiplicarlo por 6,022 por 10 elevado a 23. Un mol, ¿só? Sí. 6,022 por 10 elevado a 23. Átomos de hierro. Entonces, si tengo 10 elevado a 24 átomos de hierro. Un mol, ¿cuántos átomos de hierro por 10 elevado a 24 por 1 lo dividen entre 6,022? Pero tú, pero tú eso lo sabes hacer, eso me sale, porque esta es la regla de otra respuesta, si no me lío. Te haremos más, ya está. En la hoja del examen, pero es que en la hoja del examen tienes que ponerlo en forma de... Ah, y tal como tú lo tienes puesto, ¿no? Vamos, así. El 1 va afuera, ¿no? El 1 va aquí arriba. Y esto va aquí abajo. Claro, es esto por esto partido esto. Lo que coge primero va afuera, ¿vale? Ojo, cuidado, que 10 elevado a 24, aquí se escribe 1 exponente a 24. O sea, que esto en la calculadora es 1 exponente a 24. ¿1? No, a eso me refiero. X quiere decir por 10 elevado a. ¿Vale? Entonces esto sería 1 por 10 elevado a 24. Es esta tecla, EXP. No me notas en científica, siéntela, eso tú, o eres de abogadero y eso. Ya no pone X, ya es por 10 elevado a. Entonces tengo que poner 1. Pulso esta tecla. Y ahora más 12 y 24. Y el exponente. Sí. Sí. Sí, sí ponele eso, 1 por 12, 24. ¿Qué? Entonces, ¿cómo has hecho tú los otros problemas? ¿Cómo metes tú un número de abogadero? A ver, que yo te ve. Ah, bueno, pero es que yo, cuando lo hice, solamente era, multiplicaba el 6.0 en, ponía por 10. No. No, no. No. Vale, vale. Sí, sí, y sale, sale. Pero tardas menos con la tecla esa. Tienes acostumbrado. O sea, la tecla. Porque, ¿para qué va a escribir? Por 10. Te ahorra dos pulsaciones. Son 1,66 moles. ¿Vale? Sí, sí, sí. No, pero esto no lo has dado tú. No, no. No puede. Espérate, que es otra cosa ya entera. Y me preguntan también cuántos gramos son. ¿Cómo calculan los gramos? Sí. O nueve es un... ¿Qué son gramos ya en un mol? Ajá. ¿En gramos? Ajá. ¿Y cuántos gramos le queda el total? Sí. ¿Y dónde está el total? ¿Esos son qué? Mole. Ajá. ¿En teoría dividirlo por uno, no? ¿Vale? Sí. Puedo hacer una regla de tres. Si un mol son... ¿Vale? Eso al final multiplica. O... Lo hace como Dios manda. Son 91,16 gramos. Son 92,16 gramos. Un milagro. Un milagro. icia